Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile presenta a... Úrsula Ackterberg Romeo Signia En... Fuera de control Alguien me ha dicho que en la soledad No haces problema en la soledad Bien cabrito, vamos a hacer cortito el cuento Mira que hace días que estamos perdiendo el tiempo contigo No, 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 no No, 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 no Llegué Oye cabro flojo, ¿por qué no habéis prendido el fuego? Que no tenéis hambre Ay qué pena que no podáis salir de aquí con el día tan lindo que hemos tenido hoy día Lo pasamos bonito, mirando el sol ¿Qué te pasa que estás ahí tan callado? Contéstame pues cabro Contéstame cabro molera ¿Qué es lo que te pasa? Oye Abdom, ¿qué estás tomando? Vino estoy tomando, ¿por qué? Pero qué barbaridad, hombre, por Dios Todavía no son las nueve Y tú emborrachándote Mira, yo ya voy a cumplir 70 años He aguantado dos guerras mundiales Cuatro, cuatro terremotos No sé cuántos mundiales de fútbol Deje que me tome una copa de vino Pareces niño, chico, oye Ay, pensar que cuando eras joven me tenías tan enamorada No, de arte me sirvió enamorarte tanto Y a mí también, fíjate Que ya dónde estaría ahora de haber sabido elegir mejor Mi mamá me decía que lo pensara dos veces Ay, pero como estaba sorda de amor, no le hice juicio Ahora, aquí, aquí está mi castigo ¿Y por qué te casaste entonces, por favor? Porque ya no eres una lona, ¿dónde? Oye, ¿me vas a decir Que estás arrepentida de haberte casado conmigo? Ay, sí, fíjate No sabes lo arrepentida que estoy ¿Qué? ¡Ardón! ¡Ardón! Lo sé, mujer, lo sé ¿Qué pasa, papá? Nada Seguro se agarró de las mechas con tu mami Al cuento de nunca acabar Amelia Es bien importante que esto que acabo de conversar contigo no lo sepa nadie Ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie, ¿entiendes? Va a pasar un largo tiempo antes que el rorro pueda volver a la casa ¿Pero por qué, Chelo? Si el rorro no ha hecho nada El rorro es inocente, ¿no es cierto, Marcelo? Es inocente El rorrito es inocente ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¿Qué pasa? El niño El niño desapareció El niño, ¿dónde? Lo teníamos escondido Don Marcelo Don Marcelo ¿Qué pasa? Tiene teléfono ¿Quién? Investigaciones Hallaron al rorrito Lo tienen en Santiago ¿Y ahora qué hago? ¿Carrie? Oye ¡Carrie! ¡Carrie! Oye ¿Dónde estaba ahí? ¿Dónde está Ted? ¡No lo sé! ¿Cómo no lo sé? ¡Ábreme! No lo sé No tengo idea ¿Pero cómo no lo sé? ¿Quién no lo sé? ¿Dónde está? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Sabes? Estoy muy cansada ¿Te puedo venir a ver si tengo pesadillas? Ponte tú Por ningún motivo Te mueres de ganas, ¿verdad? Ridículo Ya, Axel Sabes que quiero estar sola, ¿verdad? Bueno No, permiso Te voy a arrepentir después Olvidar Ya volvemos Momentos Rec Una tarde en la calle Conocí a una chiquilla Era dulce, era guapa La más linda de esta villa Yo me quedé pegado Mirando su hermosura Ella dijo Loco, ¿sabes? Este pueblo es basura Le dije que igual pasa muchas cosas Que bella dulce piola Y que no se ponga odiosa Que barça Que belleza Me sentía como un toy Aunque no soy de la mano Que barça Que belleza Me sentía como un toy Venido hasta la calle Lira Que es la que nombran Todos los históricos del Canal 3 Aquí había Una especie de galpón Donde se hacía En sus inicios Sábados Gigantes El programa más recordado De la televisión chilena Especiales Rec Estás viendo Fuera de control Volvimos temprano Yo 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 volví con el profesor Millán Y con mis demás compañeros Me metí a la carpa Salí a topar un poco de aire Y Y salió la Mabel detrás mío Y En ese momento Nos dimos cuenta que Estaba saliendo humo De la casa de bote Cuando llegamos allá ¿Qué pasó? Estaba la Silvana Y estaba el Axel Encima la Silvana Yo Y yo me puse a forcejear Con el Axel Para Y el Axel Se reía como loco Y no paraba De reírse Encima la Silvana ¿Y por eso le pegaste Un balazo infeliz? Si la Silvana es la persona Que más quiero ¿Cómo la voy a querer matar? Eso es lo mismo Eso es lo mismo que me estoy preguntando yo Con cabrito Pero tú estáis re Que te contra jodido Tremendamente jodido Las huellas del Axel Las huellas del arma Del revólver Son las tuyas Eso fue un accidente Si la bala Se disparó De la pistola Yo que Si fue una mala suerte Fue una mala suerte Mira Para nosotros El que pegó El que pegó el balazo Fui testó Así que anda Asumiendo tu responsabilidad Aquí Me hagas pasar a los familiares De la pistola ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Qué está ahí donde? Gary Oye, explícame una cosa ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ah? Yo no sé de lo que me estás hablando, suéltame ¿Me das permiso? ¿Sabes que voy a ir a trotar? No, tú no vas a ninguna parte hasta que me expliques dónde está Ted Tú me vas a tener que perdonar, Axel Es que yo no sé cómo decirte esto ¿Qué pasa con Ted? ¿Qué le pasa? Tú sabes que uno siempre piensa que... Que los padres son perfectos, ¿no? Sí, bueno, no es mi caso, ¿no? Es que Ted no... no es la persona que tú piensas que es ¿Cómo? Ayer se fue del país Con tu tía Olaya ¿Qué pasó? A ver ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Están hablando, si a gritos Esta mucosa se ha puesto muy insolente Yo iré a hablar con mi mami No, y también... Es que yo quiero hablar con ella porque... Viva sabrá lo que es mejor para su hija Pero ¿cómo la va a echar así de buenas a primeras, po? O... A la oveja negra Hay que separarla del rebaño Y al tomate podrido Hay que separarlo del cajón Así dicen las parámonas Y así es ¿Y se puede saber a dónde te vas a ir? ¿A usted qué le importa? No sé, te entiendo Te entiendo perfectamente que te furosa conmigo Pero créeme, a mí no me queda otra salida contigo ¿Sabes qué? Usted nunca me ha querido, ¿verdad? ¿Qué tontera estás diciendo? A mis cuatro hijos los quiero por igual Pero ¿sabes? A mí no me importa Porque yo tampoco la quiero nada a usted Tú no me quieres a mí porque yo te corrijo Porque no te dejo hacer lo que tú quieres Por eso Permiso, mamá Estoy hablando con tu hermana Sí, pero necesita hablar una palabrita con usted Pero te estoy diciendo que estoy hablando con tu hermana Por favor, déjalo para después Pero mamita, es que tiene que ser ahora Te estoy diciendo que te vayas No, no me voy a ir porque... ¡Fuera de aquí! Necesito que usted me escuche una palabra, mamá Buenas tardes La señora Dolores Domínguez De verdad se llama Dolores de Castro Ah, qué bueno que llegaron ¿Ustedes son los hijos? Sí, sí, yo soy el hijo ¿Por qué? A ver, ¿cómo le explico, joven? Su mamá está más bien un poco agresiva ¿Mamá? ¿Qué es lo que haces aquí, tú? Pero... Yo te dije que no... Pero si usted me llamó con mamá ¿Qué yo? ¿Sí? Yo te llamé ¿Cuándo llamé? ¿Cuándo? Pero tú me prometiste, Axel Que me ibas a dejar tranquila Mi luna de miel, por Dios Dolores, hay algo que tú debes saber Oye, cállate Yo contigo no quiero hablar Además, ya Tereza por llegar, por favor Váyanse porque él me dijo Que venían a nosar conmigo Y que lo esperara ya ¿Cuándo hoy? Ayer Él no va a regresar, Dolly ¿Cómo? Mi padre volvió a Miami Y con tu hermana Mamá, por favor Usted no nos puede hacer esto ¿Y qué crees que haga Si esta niñita lleve el germen De la rebeldía en la sangre? Mira, uno de estos días Va a llegar con un crío en los brazos Capacita No sea así No sea tan hiriente Que Dios la puede castigar Ay, ¿de quién me estás hablando? Ya no me voy No, no, no Yo sé Si la mamá estaba enojada Pero ahora se le pasó ¿Verdad que se le pasó, mamita? Toma Para tus gastos del viaje Perdísele a mi hija ¿Y qué sé la mierda? ¡Josette! Perdimos a la Josette Perdimos a mi hija Tú no has perdido nada Nunca ha sido tuya Además, ¿de qué sirve lamentarse ahora? Dígate Deberías haberlo pensado antes Antes de meterte a la cama Con cualquier estúpido Que se te cruzó por el camino ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No quiero que vuelva a decir eso! ¡No quiero que vuelva a decir eso! ¡No quiero irla nunca más! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Bien! ¡Josette! ¡Parece que quedé! ¡Mira, mira, mira! Salió los resultados de la prueba Y con este puntaje Parece que quedó una agronomía No sabía, hermanito Estoy segura que te va a ir grosso ¡Ay, ojalá! Oye, ¿y ese bolso? No Yo Tengo cosas que hacer Nos vemos después Ya, porque te vayas súper bien ¡Chao! ¡Mamá! Hermano Suerte ¡Mamita! 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 Su regalón ¡En chagronomía! ¡Aquí salió los puntajes ¡Mamita! 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 Yo estoy muerta de año ¿Y donde era Sofía esta mi amor? En un lugar súper loco Se llamaba el galpón de Matucana Estaba lleno Había harta gente conocida ¿No quieres saber con quién me encontré? Con Morlita Mackenzie ¿Quién sí? Ah, qué bien. ¿Qué contaba? No sé. Es que no pude hablar mucho con ella porque como no andaba sola, andaba con alguien que yo creo que debe ser su pololo, su novio, un tipo regio. Súper bonito y es como joven de la edad de ella, debe ser. Bien encachado. Es horrible lo que hiciste, Valentina. Horrible. ¿Lo has escuchado antes? Esto lo digo de nuevo. Mi vida es un desastre, no tengo absolutamente nada. Perdí mi carrera, perdí mi pololo, perdí mi dignidad, ¿entiendes eso o no? Maldito el minuto en que conocí a ese hombre, maldito sea Rafael Cervantes y todo su diario. Maldito diario, maldito periodismo y maldita yo también por haber sido tan, tan estúpida. ¿Vas a seguir gritando toda la mañana o quieres que te dé mi opinión sobre este asunto? ¿Qué hago? Habla con él. No eres un adolescente. Los dos son adultos, los adultos cuando tienen problemas conversa. Si quieres yo te acompaño. ¿Papá? ¿Mmm? Papito. Perdóname. Igual te lo quería contar, pero no fue la mejor manera. No te preocupes, no tienes la más mínima importancia. ¿Seguro? ¿Qué creías tú? ¿Que yo me voy a enamorar de una chiquilla que va a las mismas fiestas que mi hija? ¡Papá! ¡Lindo! Yo sabía, yo sabía. Tú no te puedes meter con una practicante. Hija. ¿Qué? Yo... Te estoy mintiendo. Yo... Estoy loco por no la maquianse. Yo... Yo la quiero. ¡Qué asco! Ya volvemos. Vamos a entrar a la cláusula más importante del testamento. Continúe, señor notario. Sexto. Las cinco herederas citadas en la letra A de la cláusula quinta están obligadas al cumplimiento de las siguientes condiciones, las que deberán ser cumplidas en el plazo de un año a contar de la fecha de lectura de este testamento. ¿Un año? Un año, sí, señorita. Continúe, señor notario. En cuanto a la heredera Gilda Díaz Stein, queda obligada a fijar residencia en Chile definitivamente. En cuanto a la heredera Teresa Rodríguez, estará obligada a terminar su carrera de periodista obteniendo el título correspondiente. En cuanto a la heredera Isadora Cruz, estará obligada a dejar definitivamente la vida artística profesional. recibirá, como su parte en la herencia, la Hacienda Santa Cruz, donde deberá llegar a vivir. Siento, siento. En cuanto a la heredera, Ana María Celada de Suárez, está obligada a mantener junto a ella en su domicilio a su madre, doña Carmen Ordóñez. Su parte en la herencia quedará depositada en documentos reajustables cuyos intereses podrán ser retirados bajo la presencia de su madre, debiendo restituirlos si no cumpliere la condición. En cuanto a la heredera Patricia Duval, estará obligada a casarse con el señor Rafael Lara Rivera en comunidad de bienes. Su parte en la herencia serán las acciones de la fábrica de mi propiedad con un valor de 5 billones de dólares. ¿Acciones? ¿Por qué acciones? Así lo estableció el señor Duval. Es una locura. Séptimo. Atención, señoras y señores. Atención. Esta cláusula es muy importante. Séptimo. En la eventualidad que no se cumpla cualquiera de las condiciones exigidas en la cláusula sexta del testamento en el plazo de un año, la suma correspondiente a las 5 asignaciones, esto es, 25 millones de dólares, será incorporada al capital de la fundación a que se refiere la letra B de la cláusula XT. Solo en Red, la televisión de nuestras vidas. Hoy, en Red. Hace 60 años nació Canal 13 y con él la televisión en Chile. La cámara pesa más o menos 85 kilos. Detrás mío está la calle Lira, que es la que nombran todos los históricos del Canal 13. Aquí había una especie de galpón donde se hacía, en sus inicios, Sábados Gigantes, el programa más recordado de la televisión chilena. Especiales REC. Esta semana, en REC. Estrenos, novedades y muchas sorpresas. Fuera de control. La teleserie que marcó a toda una generación. Amor a domicilio. Viva el lunes. El gran programa de los años 90. Una fiesta cada noche en horario estelar. Si se la puede, gana. Para acompañarte los viernes con muchos concursos. Para eso estamos. Los teléfonos no paran de sonar. Deportes REC. Para disfrutar partidos inolvidables. Solo en REC. La televisión de nuestras vidas. Más música. Estás viendo. Fuera de control. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Me llamo Bernardo. Ah, sí, claro, perdona. Qué bueno que viniste. Mi mamá no está, pero si quiere puede esperarla. ¿Ustedes quedaron de juntarse aquí en la casa? No. La verdad es que no he sabido nada de tu madre desde que volvimos de Aurora. Ay, yo sabía que iba a ser así. Mi mamá es muy rara. Es la persona más rara que conozco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que tú le gustas, pero no lo va a reconocer nunca. No le da miedo enamorarse de nuevo. Con mi papá lo pasó muy mal. Ahora, si tú la convences, que no todos los hombres son iguales, a lo mejor se hace casa. ¿Tú sabes que tú eres una niña muy madura para tu edad? Y eso que tengo 12 años es que me ha tocado vivir una época muy complicada. Sí, a mí también. A mí también. Hola, hola a todo el mundo. Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? No quiero hincharte, pero para mí ese reportaje es súper, súper importante. Ay, pero si ya te dije, mujer, que no sé, no sé, no... Hasta que no haya un dato nuevo que no me quiero arriesgar con esa cuestión, ¿ok? Igual que siempre. ¿Qué? Eso. Que tú nunca te arriesgas por nada ni por nadie. Y menos por mí, que me conoces hace tanto tiempo. Rafael, por favor. Ok. Ya. Bueno, ok. Escribe tu famoso reportaje. Métele esa famosa entrevista, pero por favor, consiga algo vendedor, un gancho noticioso. No me vaya a venir de nuevo con esos dos universitarios desaparecidos porque eso ya es historia muerta, ¿entiendes? Esos dos universitarios ya están muertos, llorados, sepultados y olvidados. Así que consiga algo nuevo, pero que tenga gancho periodístico. Noticia, mujer, noticia. Jefe, ¿qué pasa? Lo buscan. ¿Quién? ¿Puedo hablar contigo, Rafael? Kimberly, qué bueno que llegaste. Hola, me vine volando. ¿Dónde la tienes? Está en su pie, se está hablando con Axel. Ay, pobrecita, ¿quién iba a pensar que le iba a ocurrir esto a la pobre Dolly? ¿Tú no tenías idea de nada? Esto no me puede estar pasando a mí. Yo sé, yo sé que usted me quiere a mí. Ay, mamá, pero ¿cómo está tan segura? O sea, por descarte, púa, Axel. ¿No ves que ningún hombre se ha enamorado nunca de la Olly? Mientras que de mí siempre se han enamorado todos. Sí, mamá, pero de repente esta es la primera vez. Siempre hay una primera vez. No jugué, hijo. No, sino, mamá, por favor, yo no estoy jugando. Pero usted tiene que entender que estas cosas pasan, Anais. ¿Sabe lo que yo le voy a pedir? Que se quede tranquila, porque tiene que estar tranquila. Ahora no puede volverse loca con esta cuestión, ¿ya? Que esté tranquila y no vaya a cometer alguna locura. Lo único que le pido es ya. Lo que pasa es que tengo que ubicarlo, Axel. Si nosotros, a pesar de todo, estamos cansados. ¡Toli! ¡Toli, amiga! ¡Ascel, por favor! ¡No, déjame ver, los niños me compuyeron! ¡No, déjame ver, qué vino ella para acá! ¡Qué patrón! ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo de aquí! ¡Por Dios, qué patrón! ¡Ay, patrón, vayas de aquí! ¡No quiero ver a nadie nunca! ¡Ay, patrón, vayas de aquí! ¡Ay, patrón, vayas de aquí! ¡Ay, patrón, vayas de aquí! ¡Ah, patrón, vayas de aquí! Encontrarse con las compañeras del colegio, buscar un pololo medio hippie, ir a bailar a la nervio, aguantar los pelambres, los paseos en la plaza. Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Quizás todos tus problemas se terminarían si tú miras a ese hombre y le dices realmente lo que sientes con él. Ya se lo dije. Sin palabras, pero se lo dije. Acuérdate que no soy una desconocida. ¿He sido tu brazo derecho cuánto tiempo, Rafael? Mínimo, pero mínimo, una recompensa. Sí, 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 te entiendo. Ya te dije que bueno no sé cuántas veces. Bueno, pero por favor ahora déjame atender a este muchacho. Sal de aquí. Ok. Después hablamos, ¿ya? Ok, hablamos. Chao. Muy bien, Santiago. ¿En qué te puedo ayudar? Tú en nada. ¿Cómo? Mira, Rafael, ¿por qué no cortas ese aire de maestro del periodismo? Mira que de ti lo único que aprendí fue a decepcionarme de esta profesión. ¿Sabes lo gracioso que es tener la oportunidad de conocer a uno de los grandes exponentes del periodismo? Rafael Cervantes. Uno de los hombres más justos, más cultos, más razonables. En el fondo eres pura mierda, Rafael. Mira lo que hago con tu diario. ¿Qué hago? Calmémonos, si viniste a ofenderme. No, si no te vine a ofender. Vine a explicarte cuál fue mi experiencia en este diario. Tú como mi editor y yo como tu estudiante en práctica, vine a presentarte mi renuncia, Rafael. Ok, muy bien. Te entiendo. Además, me imaginaba que ibas a reaccionar de esa manera. Eres muy intuitivo, ¿eh? Oye, Santiago. Mira, es mejor que no me oyes tanto, ¿eh? Tú eres un muchacho muy joven, pero cuando tengas mi edad te vas a dar cuenta que estas cosas suceden más de una vez en la vida. ¿Y sabes por qué? Bueno, porque no somos dueños de nuestras vidas. Estamos manejados como una especie de títeres, por una mano. Mira, Rafael, yo no te vine a pedir consejos a ti. Lo siento mucho. Entiendo que tengas rabia, pero yo no puedo hacer absolutamente nada para llevarte. Mira, Rafael. Tú y yo nos vamos a volver a encontrar. Tú y yo nos vamos a volver a ver las caras, viejo. Un momento, Santiago. Sin amenazas, ¿eh? Sin amenazas. No te estoy amenazando, Rafael. Es una promesa. Hola, Santiago. Santiago, ¿verdad? ¿Vas a tomarme un café? ¿Vas a conversar, sí? Quédate tranquilo, por favor. Quiero conversar contigo. Tranquilo. Santiago. Santiago, por favor. Santiago, no. ¿Sabes qué, Manuel? Santiago. ¿Sabes qué? Tú y yo no tenemos nada más que hablar. Santiago, por favor. Ah, chame. No tenemos nada más que hablar. Toda tuya. Déjate, déjate de insolencia, ¿sabes? Porque te vas a arrepentir de esto. Te digo que te vas a arrepentir, imbécil. Chao, Marlon. Chao. Chao. Aquí en el cajón está tu foto llenándose de tierra Hace tanto que no la veo como a vos, como a vos ¿Te acordás que tiempos aquellos? Que tiempos aquellos Es donde todo era un buen motivo para decir te quiero Bueno, Silvana, ya te has lavado la cara Ahora es tu decisión si quieres mirarte en el espejo Bueno, hagamos un brindis por Alvarito y su futura carrera Salud Salud Muchas gracias, pero yo no sé cómo podemos estar tan contentos si la pobre Joseta anda en la calle quizás perdida, quizás de dónde Siempre ha sido perdida Si tú no te preocupes en la calle le va a enseñar lo que es la vida Ojalá que aprenda lo que es el perdón también Así la puede perdonar a usted después de lo que le hizo Ita ¿Qué es lo que pasa? Mi hermana, ¿estás bien? Por supuesto que está bien Ita sigue comiendo Sigue comiendo Ita Ita, te estoy hablando Toma la cuchara y come 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 Toma 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 Amén. Amén. Hola. Hola. Dime en qué te puedo ayudar. Eh, bueno, yo... Yo vine a la fiesta y... Y, bueno... Estuve mirando a la mina que bailaba y... Ay, no sé cómo explicarte. Mira, lo que pasa es que... Yo creo que lo puedo hacer mil veces mejor que ella, ¿cachai? No, imposible. ¿Ah, sí? ¿No me creí? No. Bueno, entonces déjame pasar. Hasta sin música te puedo bailar. ¿Sí? Ya, ok. Ya. Vamos. Damián, estamos comiendo acá. Vamos, un poquito. Sí, sí, ya sé, ya sé. Bueno, niñas, les presento a... Josep Díalos. Eso. Soy bailarina. Es bailarina. Hola. 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 Pero tenemos a la Isolina, que es una de las mejores empleadas. No, lo siento, pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque yo soy la mejor. Eh... Toma. Cindy Loper, por favor. Permiso. Damián. ¡Damián. Dios mío, perdona a mis hijas y permíteme que pueda seguir librándolas de la tentación. Amén. 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 Ya volvemos. Hoy, en Red. Hace 60 años nació Canal 13 y con él la televisión en Chile. La cámara pesa un buen 85 kilos. Detrás mío está la calle Lira, que es la que nombran todos los históricos del Canal 13. Aquí había una especie de galpón donde se hacía en sus inicios Sábados Gigantes, el programa más recordado de la televisión chilena. Especiales Rec. Cada semana, en Conciertos Rec. Los mejores éxitos en la voz de grandes artistas. Paloma San Basilio. Aparato Raro. Douglas. Macielo. Pimpinela. La ley. Gloria Trevi. Juan Gabriel. Y muchos más. Todos los jueves. Conciertos Rec. Si se la puede, gana. Disfruta en Rec, uno de los programas familiares más recordados. Cada viernes, revide las sorprendentes pruebas para lograr fabulosos premios. Junto al maestro Raúl Matas y la participación de Carla Conta. Esta noche van a recibir 400 mil pesos. Javier Acontador. ¿Sí o no? Sí. Javier. Patricio Oñate. Yo abrí. Y hoy a cerrar con un gran hombre. Y perdón al alcohol. Si se la puede, gana. Solo en Rec. La televisión de nuestras vidas. Más música. Estás viendo. Fuera de control. Silvanita. Silvanita. Quería verte. Sí. Valentina, mi amor. ¿Sabe que me llamaron hace poco rato del diario y... Bueno, por si le interesa saber, a su compañero Rodrigo Duarte lo detuvieron hoy día en Aurora. ¿Sabe que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario y de que me llamaron hace poco rato del diario. Te vine a decir algo muy importante. El Rorro lo tomaron preso. ¿Perdón? ¿Qué haces tú aquí? Esa no es hora de visita. Fuera de aquí. Lo que pasa es que... La sirvanita está en observación y no puede ser molestada. Por Dios, es que no puedes entender... Ya, ya, fuera. Ya. Ya, calmadita. Quiero que me prometas que nosotros dos nunca nos vamos a separar. Prometido. ¿Y la grasa, señorita? Está ocupada. Oye, amiguita. ¿Usted ya pensó, decidió que esto era en la universidad? No. Hola. Hola. Bueno, sería bueno que lo fuera pensando porque... Se va a pasar el... El periodo, se va a cerrar la matrícula y hasta ahí llegamos. Ay, papá, señor. Hay muchas más universidades que antes. O sea, ni un apuro. Siempre me gustaría que usted estuviera en una universidad con tradición. Por mi, ¿qué tal? Pero si los privados no son tan malas. Oye, ¿la mamá no está? No, papalito. Salió mi hijito afuera de la lima y compré el chaleco. ¿Qué lata? Porque tenía ganas de cuantarle algo. Bueno, me echaron de la clínica. ¿Qué? Y me echaron de la universidad también. No voy a poder ejercer. O sea, me pedí prestarle la ambulancia y me cacharon. ¿Cómo puede ser tan poca cosa? O sea, ¿cachar lo que eso significa para papá? No, papá. No, no, no. Pállate. Oye, no lo puedo solucionar. Es que lo que pasa es que yo creo que no lo entendimos muy bien. Yo sé que estoy suspendido, ¿cachar? Suspendido. Oye. Buenos días, Lavinia. Buenos. Oye, ¿no vas a desayunar, mujer? No, no tengo nada de hambre. Oye, Lavinia, estoy tan preocupada. Tú sabes que hoy día la Silvanita tiene cita con mi doctora, así que hoy día voy a saber si me la puedo traer para acá o no. No se preocupe, yo la acompaño, necesito. La vinita yo me la quería robar un ratito. Ah, ¿sí? Sí. Antes tengo que conversar con usted, oiga, mi infita. Por favor, espérenme allá en la camioneta. Yo tengo que echar una parada con este caballero. Venga, caballero. Mire, don Leo Gallardo. Yo a usted le tengo que hacer una buena clara. Y escúcheme muy bien lo que yo le tengo que decir. Si a usted se le pasó por su caesota que yo soy una mujer, dijéramos, una mujer fácil, bueno, usted está muy, pero muy equivocado. Yo no soy nada fácil, al contrario, yo soy bien complicada y bien difícil. Yo, mire, le tengo que decir a usted que no sé lo que me pasó, ni sé tampoco lo que le puedo dar ya a usted. Le di la luz verde y no sé por qué se la di. ¿Me entiende usted lo que le estoy explicando? Así que, mire, yo le voy a decir que para mí, esto que me agarró con usted es, qué sé yo, una locura será, una locura tiene que ser. Porque yo, la verdad, usted es detectiva, averigüe, lo cual averigüe. No es ninguna locura. Ay, me que no. Ahí está es la locura, a ver. A ver cómo se va poniendo. Ya, si no me digan. Ya, por Leo, por la chupa. ¡Suste! ¡Wow! ¡Cállate, niño! ¿Quién es? Mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Puebla. ¿En qué trabaja tu papá? ¡Silvana! ¡Sal de ahí! ¡No son horas de bañarte en el lago! ¿En qué trabaja tu papá, Silvana? ¿Algo nuevo para el informe, doctor? Aprendizaje básico, identificación del entorno, eso. Ya. Silvana. Silvana. Mira lo que te traje. Ah, encima tiene visita. Espera. Adelante, por favor. Fuera de conmigo.